En el boom de Baninter, le pagaron un dineral para llevárselo a otro sitio. Y esa persona, mira, yo tuve que contratar a un psicólogo para que me ayudara a procesar todo esto que me está pasando. Son tres aspectos que hacen que muchísima gente pierda el tino y pierda también el pensamiento de cuáles son las consecuencias, qué es lo que tengo que dar a cambio de qué. Que tú sabes perfectamente que uno, por ejemplo, los dominicanos, tenemos a nuestra mamá diciéndonos, hey, se te está yendo la mano. Y cuando la mamá te dice, se te está yendo la mano, tú frena. Y tú vuelves a tus orígenes. Y tú vuelves a pensar, no, te controlas. A muchísima gente, que tú te sobresaltes, que tú protestes, que tú te quejes, que tú lo veas como anormal. En el momento en que ya tú dices, ah, no, pero eso es normal, ya nadie le va a importar hacerlo. Ah, no, porque ya yo soy el papi chulo del barrio y ya quiere buscar más dinero para levantarse más mujeres. Pero tú tienes una buena y que te gusta y que es linda y que no sé qué. Ah, no, ya tú te estás creyendo la película. Nosotros los sureños, por ejemplo, conocemos muchas historias que pueden ser leyendas urbanas de gente que supuestamente le vendió su alma al diablo para hacerse rica. Gente que quería dinero a toda costa. Con la experimentada Diulca Pérez, colega y amiga, vamos a analizar largo y tendido otras capas aún no tocadas del tema Puff Diddy. Y prepárense porque van a surgir cosas hasta ahora, si se quiere, inéditas. Yulca, en tu largo experticio, amén de lo joven que eres, pero has estado en medios internacionales, has tenido ya tiempo para escuchar de cuando en vez de este tipo de escándalos, aunque hay que decir que por lo visto, como van las cosas, lo de Puff Diddy es no solo más grande, más amplio de lo que se imaginaba, sino que a su vez puede que sobrepase otros fenómenos del pasado. Un placer de compartir contigo este escenario, Aneudi. Mira, la verdad es que esto pareciera cíclico, sobre todo en el mercado de los Estados Unidos, en el mercado de la industria, en el mercado del cine, pero duele ver cómo cada vez las víctimas son incluso más jóvenes y es más masivo el delito y también la connivencia para este tipo de cosas. Pensar que estrellas como Jay Z, como Beyoncé, como la misma Jennifer López, se puedan ver metidas en este lodazal, la verdad es que inconcebible. Pero recuerda el tema de Jeffrey Epstein, que ya pasó y parecería que la gente se olvidó, pero el Me Too sigue ahí. Y en el tema de Puff Diddy va a seguir saliendo mucha gente que ha estado involucrada, cada día salen más fotografías. Y lo más doloroso es cómo gente como Justin Bieber puede resultar salpicada, gente que es estrella, gente que tiene muchísimo talento. Y lo que te dice, Aneudi, que el talento parece que no es suficiente, en países como Estados Unidos, incluso yo me atrevería a decir en general, el talento no es suficiente si no tiene nadie que te impulse. Pero uno de los aspectos que a mí más me llama la atención es cómo los papás pueden verse obnubilados en busca del éxito de sus hijos, de entregarle lo más preciado, entregarle su hijo, la seguridad de ellos y mirar hacia otro lado. Y tú estás viendo el caso de Puff Daddy, pero tú también puedes ver el caso de Drake en Nickelodeon, que es de Drake y Josh. La gente que ha visto la serie, que es una de las series más famosas de Estados Unidos para adolescentes, no podrá imaginar que este muchachito fue víctima del editor, el libretista de Nickelodeon por muchísimo tiempo. Y cuando cuenta la historia, su mamá lo llevaba donde el libretista para ensayar las escenas y el hombre abusaba de él y pareciera que la mamá no se daba cuenta. Todo porque estamos enfocados en el éxito, cueste lo que cueste. Pero hablaste del mito y precisamente el mito es algo que se mantiene, porque aunque guardando las distancias también, digamos de repente que tenemos el mito de que en la antigua Grecia existía, por ejemplo, un tipo de aproximación íntima entre los mentores filósofos y sus alumnos. Se habla, se especula, por ejemplo, de una relación íntima entre, digamos, Aristóteles y quien más adelante sería Alejandro Magno, quizás su estudiante más famoso, por solo citar un caso célebre, aunque en este en particular hay que decir que no se tiene una prueba tangible de que en efecto existió esa relación. Pero se dice, lo que sí es cierto es que desde la antigüedad se viene dando ese tipo de aproximación íntima. Y uno diría entonces, bueno, si ocurre en el campo del conocimiento como tal, o si ocurrió en el campo de la transmisión de conocimiento, ¿por qué no habría de ocurrir en el campo de la farándula o del arte? Lo primero es que la gente cuando tiene una posición de jerarquía y abusa, tú no puedes hablar de una aproximación íntima. Tú no se puede bajarle el nivel y bajarle el nivel de gravedad llamándolo una aproximación íntima. Porque, por ejemplo, en el caso de Alejandro Magno... Perdona, te aclaro, digo aproximación íntima, porque si uso el concepto crudo que usamos, ponen el video en amarillo y no... Perfecto, perfecto. Pero que el público sepa que hay un nivel de gravedad. Por ejemplo, en el caso que citas de la antigua Grecia, Alejandro Magno te habla de que tenía, ya después de adulto, algún tipo de relación con hombres. Pero la historia te lo habla de esa manera, una relación que en su mayoría pareciera, según la historia, pareciera consensuada. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, cuando se habla de una relación con menores de edad, ahí tú tienes que reflexionar y tú decir, ¿qué nos está pasando? Ahora, hay una verdad que lamentablemente uno ve en cualquier generación, en la antigua Grecia, la historia en su devenir, que te dice que el sexo siempre ha movido al mundo. Que el sexo hace que terminen en guerra dos imperios, como en el caso de Troya, que terminen naciones peleándose por un tema que pudo haberse terminado ahí, porque uno quizás en la franqueza de la relación normal lo disminuye. Pero, señores, se toman decisiones en base a sexo en el mundo. Y eso es, tú piensas que es inaudito, pero pasa. Y se arman pleitos de dimensiones que tú no puedes adelantar por un tema sexual. Mira qué es lo que ocurre, sin distraernos del tema Pof Diri, porque simplemente él es una manifestación más. Tú diste en el clavo cuando hablaste de la relación de poder y de cómo siempre nosotros procuramos ver la mirada hacia ese elemento que en nuestro entorno es quien tiene más poder. En el caso, por ejemplo, de esas madres, de esos padres que tú dices, ¿cómo le fueron a llevar a este niño a este elemento? Bueno, pues lo que ocurre es precisamente eso. Y el poder también obnubila. Pero cuando hablas del tema íntimo, del tema sexual, mira qué ocurre. Nosotros estamos acostumbrados a asociar el poder estrictamente con dinero. Pero, ¿qué ocurre? Cuando hay una persona que ya tiene dinero, o sea, en la industria que sea, ya tiene dinero, y escucha esto, la relación de cara al otro no se basa en que tú me vas a dar dinero, porque yo ya tengo dinero. Entonces, esa manifestación de poder, es decir, de yo someterte a ti, no se da sobre la base del trabajo. Es decir, yo te voy a poner a trabajar para mí para que tú me des rentabilidad. No, yo tengo dinero, se dice esa persona. Yo no necesito someterte a ti en términos laborales. Yo no necesito extraer de ti tu capital de trabajo. Yo voy por algo más. Yo voy por algo más. ¿Y qué es ese algo más? Bueno, en este caso, ese algo más, con toda seguridad, es eso que tú dices, el sexo. Mira. Que está por encima del tema económico. Pero, por ejemplo, cuando sale hablando 15 Cent, que tenía dinero cuando recibió propuestas de Pope Dardy, dice, pero ven acá, ¿y qué tú me estás ofreciendo? ¿Pero qué buscaba 50 Cent? Un mayor reconocimiento. ¿Qué vuelve loca a la gente? Aspectos como el tema de yo quiero dinero, el tema de yo quiero placer, el tema de yo quiero reconocimiento y trascendencia. Son tres aspectos que hacen que muchísima gente pierda el tino y pierda también el pensamiento de cuáles son las consecuencias. ¿Qué es lo que tengo que dar a cambio de qué? Tú te acuerdas de esas leyendas que dicen cuando tú le vendes el alma al diablo. Nosotros los sureños, por ejemplo, conocemos muchas historias que pueden ser leyendas urbanas de gente que supuestamente le vendió su alma al diablo para hacerse rica. Gente que quería dinero a toda costa. Se supone que lo más importante que tú tienes, tu vida y tu alma. Entonces, para tú decirle, yo le voy a vender a mi alma para siempre. Óyeme, eso tiene una implicación muy seria. Ahí entra en juego un refrán o una frase bíblica que es un manantial de sabiduría. No solo de pan vive el hombre, que entre otras cosas significa que las decisiones que tú vas a tomar no deberían ser basadas estrictamente en lo económico. En este caso, lo económico, en términos metafóricos, es el pan que señala la Biblia. Sí, pero también hay algo que hay que enseñarle a la gente, a Neody. Hay gente que tiene el ego muy alto. Y dice, yo tengo que triunfar. Yo tengo que triunfar obligatoriamente. Eso no es necesario. O sea, no tiene que ser a toda costa. Porque tú te das cuenta, si tú no triunfas, no pasa nada. Si tú no vives, no pasa nada. O sea, la vida sigue igual. Y un día tiene 24 horas. Si es bueno o es malo, tiene 24 horas. Entonces, tú puedes no conseguir el éxito en el día de hoy. Pero si tú te quedas tranquilo esperando el día de mañana, probablemente el éxito venga. Y si no viene, tampoco pasa nada. Lo puedes buscar el día posterior. Mira, ahora que tú hablas del tema de poder, del reconocimiento, hay una figura que hay un rumor, rumor como tal, de que Oprah Winfrey estuvo involucrada en esto. La supuesta figura con la que habría intimado Puff Diddy, que era una mujer de poder, de más poder que él, aunque a este segundo no se ha dicho el nombre, en el imaginario colectivo de la opinión pública, lo que queda es que se trata de Oprah. Bueno, a mí sería decepcionante, pero no sería... No, perdona. No tiene por qué ser decepcionante. Si a Oprah le gustaba o le gustó por un momento X Puff Diddy y que intimaran, porque el punto es que lo que se plantea es que ella fue filmada sin su consentimiento. Sí, pero por ejemplo, se habla de que ella también participó en esas fiestas, porque el problema de que ella estuviera con Puff Diddy, esa no es la situación. Puff Diddy ha estado media humanidad, incluso hombres, mujeres, y uno no cuestiona eso. ¿Qué tú cuestiones? Que una persona que pregona el derecho, el respeto, la protección de las personas, una persona como Oprah, que de hecho fue víctima de algunas situaciones que marcaron su vida negativamente, que puede estar participando en cosas irregulares, a ti te parecería decepcionante, porque se supone que si tú has sido víctima, tú sabes el dolor que eso puede causar, las consecuencias que eso puede causar para una persona, sobre todo para una persona que tiene sueños. Hay gente que dice, bueno, lo que pasa es que ellos están detrás de sus sueños, pero tú no le puedes decir a ningún joven que deje de soñar, porque haya gente mala por ahí, procurando satisfacer sus bajos instintos. La gente tiene que soñar, y tiene derecho a soñar, y tiene derecho a que todos estemos levantando la bandera para que ese sueño se haga realidad sin que sean víctimas de nadie. Mira, hablabas de precisamente Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20%, y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Cuando recreaste al Pof Diri sobresaliente e influyente y poderoso, y ahora hablas de eso, de los sueños individuales, recuerdo lo siguiente. Este tipo de conducta, bueno, aunque hay que decir que tenemos que darle la presunción de inocencia a Pof Diri, de todo lo que se acusa. Es muy poca presunción de inocencia cuando el FBI tiene pruebas demasiado pesadas. Hay que ir a un juicio, pero está bien. Vamos a suponer que él es culpable, y voy a lo siguiente. Hablábamos off the record del conservador, Y este tipo de escándalos es sumamente importante porque pone de manifiesto qué es lo que se está atacando desde el mainstream. Cuando estas figuras que ya tienen dinero y poder se ven arrastrados a este tipo de vida degenerada. No te creas que lo esconden. De alguna manera, ellos buscan promover esto en la sociedad porque todas aquellas personas con poder, reconocimiento y dinero que se ven arrastrados a este tipo de vida, a lo que temen es precisamente al escarnio público. Pero en aras de evadir ese escarnio público, lo que le queda como opción no es esconder esa vida, sino promoverla de forma soterrada hasta que la misma forme parte de una nueva moral con la cual el resto de la sociedad conviva de manera tal que cuando se exponga no sufran ese escarnio. Y aquí viene todo esto. Todo esto viene a que ahí es donde el etos conservador cobra importancia. Porque todo eso que te he dicho lo que hace es convalidar moralmente la postura conservadora. Bueno, es que los conservadores tienen posturas que hay que de alguna manera proteger. Porque mira, por ejemplo, lo que está pasando en algunos países, miremos a España. En España se está digamos naturalizando por llamarle de alguna manera situaciones que no deben ser natural. Te están acostumbrando a situaciones que no debes acostumbrarte. ¿Por qué? Porque en la medida en que te acostumbres ya no te va a sobresaltar. ¿Qué es lo que le da miedo a muchísima gente? Que tú te sobresaltes, que tú protestes, que tú te quejes, que tú lo veas como anormal. En el momento en que ya tú dices, ah, no, pero eso es normal, ya nadie le va a importar hacerlo. Pero eso no se debe permitir porque con esa teoría hay mucha gente que está metiendo muchas cosas que no pueden ser aceptadas. Sobre todo porque en sociedad, en muchas sociedades han sido superadas. El tema de, por ejemplo, las relaciones con personas menores de edad, eso no puede ser aceptado y hay algunos países que están llevando a la gente a verlo como normal. Los niños son niños y los adultos tenemos la obligación de proteger a los niños y los niños tú no puedes decir no que el niño que el niño aceptó. No, el niño no aceptó porque el niño no tiene ni siquiera la racionalidad porque su cerebro, la madurez de su cerebro no se lo permite de tomar ese tipo de decisiones. Entonces, quienes tenemos que volar por eso somos los adultos no permitir que nos normalicen ese tipo de cosas. Lo lamentable aquí es que para una figura en el sitial de Puff Daddy que terminó comprando los derechos de todas las canciones de su principal adversario quien también históricamente era considerado por muchos como el sello más importante de la industria del rap, del hip hop que es el Death Row Records de Shunai Shunai que también tiene su propia historia no vinculada al tema de este tipo de fiestas o este tipo de que si yo traje a fulano para que esté con fulana que si lo grabé no lo de Shunai es que Shunai es la persona es sin duda el ser humano más depravado no en el sentido de Puff Daddy o Puff Didi sino en el sentido de la vida. Shunai es un hombre que por ejemplo en el set de la película aquella donde se narraba la vida de él de Tupac de Dr. Dre y otros raperos cuando él se entra de la película él va al set enojado y en el set él protesta porque él está esto es un negocio me están cogiendo mis personajes a mí y nadie habló conmigo y en el set le dicen caballero esto es una película cualquier reclamo que usted tenga vaya a hablar con la casa productora con el que si yo que si para Warner Brothers es allá que tiene que ir sale enojado de ahí y hay un infeliz él sale en su jipeta enojado hay un infeliz que le va a abrir para que él salga y él simplemente se lo llevó lo batió se fue por ahí esa es una muerte esa es una otra fue en una discoteca un show un lío un pleito cuando él sale sale encojonado se monta en su jipeta y hay dos infelices también que no saben quién es Shunai uno detrás y otro delante primero se llevó y mató al de adelante y después inmediatamente agarró no se sabe cómo porque vaya le dio reversi y se llevó al otro ahí te mencioné tres muertes en una ocasión fueron unos unos muchachos son raperos blancos a verse con Shunai el gran zar del rap está en la oficina esperando y a uno de ellos se le ocurre la brillante pero inoportuna idea de llamar a la casa para decirle a la mamá mami estoy aquí me voy a ver con Shunai estamos aquí en espera cuelga el teléfono y al rato sale Shunai con un arma ¿quién fue que le puso la mano al maldito teléfono? agarró pues Shunai es un tipo enorme tiene que tener como 6, 8, 6, 10 para colmo gordo agarró a los dos muchachos lo tiró en el piso y lo valió pam, 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 pam por suerte no se le pegó un tiro años después años después cuando finalmente lo meten preso ese fue uno de los casos que le sacaron a colación porque él violó un acuerdo que había hecho para no ser procesado por eso pero incluso en el juicio que eso lo vi yo él le pasó esto es increíble oigan esto él tuvo los timbales las gónadas de pasarle un papelito al juez señor juez por favor léame esto el juez inteligentemente le dijo que no digo tuvo los timbales porque hay una historia de las tantas de Chunay de que él resolvió su problema con Easy aquel rapero que lo desafió cuando nadie podía desafiar a Chunay y Chunay fue yo soy aquí el matatán y este carajo que es lo que está afrontando a mí cuando finalmente se ve con Easy él le dice oye yo no voy a discutir contigo simplemente léeme ese papelito que está ahí le pasó el papel cuando Easy leyó el difunto Easy leyó el papel nada más le dijo y se fue por ahí mismo se dice que lo que decía ese papel era el nombre de la madre de Easy cuántos años tenía dónde vivía de qué hora a qué hora ella estaba en tal lugar o sea en el papel estaban todos los datos más íntimos posibles de la madre de Easy entonces parece ser que ese mito es verdad porque en el juicio él tuvo el tupé de decirle al juez juez por favor leanme este papelito y yo le dijo no Mr. Chunay I'm not gonna read that el juez ni se dignó a leer ese papel ahora hay que recordar también que la mayoría de esos raperos vienen de gangas o sea no solamente son músicos no solamente son artistas primero que todo han sido delincuentes gente que mata y que no le no le sabe a nada eso el caso de Chunay es por la milla el más singular de todos no puede haber otro ser humano en el universo semejante a Chunay la raza humana por más decadencia pecado declención y degeneración créeme que no llegamos a tanto no existen dos seres humanos como Chunay pero tú sabes que sería importante que la ciencia de alguna manera pudiera analizar el cerebro de esas personas porque tú puedes estar seguro que en ese cerebro hay algo que no funciona desde probablemente desde su nacimiento porque no es posible que una persona pueda actuar de esa manera sin tener un transistor dañado sí no 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 es que el problema está en que tú piensas que bueno es uno no 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 por ejemplo Estados Unidos y algunos países de Europa tienen la particularidad de que aparecen cada cierto tiempo unos psicópatas que tú dices pero y como una persona puede actuar de esa manera sin que de alguna forma le tiembla el pulso o piense o actúe o reaccione pero oye me tiene que haber una psicopatía profunda en el caso de Poff Diri parece ser que ese tema por el cual lo estamos juzgando hoy día le vino después parece ser psicópatas desde siempre no no bueno mira parece ser que eso le vino después que él tenía dinero y famoso o sea ok yo no te digo que él esté clean de fábrica pero él se desbocó después de que comenzó a cambiar el nombre y todo eso no lo que pasa es que se cambió el nombre como cinco o seis veces sí pero cuando cuando la gente tiene dinero que la gente tiene tanto poder tiene acceso de hecho déjame hacerte una anécdota de una persona que en el boom de Van Inter le pagaron un dineral para llevárselo a otro sitio y esa persona me dijo a mí en su momento mira yo tuve que contratar a un psicólogo para que me ayudara a procesar todo esto que me está pasando porque si no yo sentía que me iba a volver loco porque ese dinero yo nunca lo había visto junto yo no me había visto con tanto poder y yo me quedé pensando y en serio pero parece que sí parece que cuando la gente va escalando debería de alguna manera recibir apoyo emocional porque no todos los cerebros están preparados para administrar una cuota grande de poder o una cuota grande de dinero tú estás planteando que a PostGiri le faltó un mentor le faltó un mentor y le faltó una familia también porque tú sabes perfectamente que uno por ejemplo los dominicanos tenemos a nuestra mamá diciéndonos hey se te está yendo la mano y cuando la mamá te dice se te está yendo la mano tú frena y tú vuelves a tus orígenes y tú vuelves a pensar no te controlas pero cuando la gente no tiene ningún tipo de control a PostGiri le faltó una madre que le dijera mira para qué tú mandarte a Uch y a buscar a Justin Bieber o por ejemplo porque tú ahora estás andando con la diva del Bronx te metes en un tiroteo en una discoteca se arma tremendo revolú tú sales ileso pero tú sigues siendo sinvergüenzadas eso significa que tú no has aterrizado en tu realidad porque a veces tú cometes errores pero tú reacciones y tú dices no espérate yo no quiero las consecuencias de esos errores y echas para atrás o cualquier amigo cualquier persona cercana te dice tú viste lo que hiciste a Neudi y tú lo piensas pero ese tipo de gente está embriagada de poder embriagada de dinero lo tiene todo bueno tú quieres saber una cosa cuando un muchacho en el barrio se está levantando demasiadas mujeres tú te das cuenta que el tipo se pone loco tú no has visto ese tipo de ejemplo hay gente que se pone loca ah no porque ya yo soy el papi chulo del barrio y ya quiere buscar más dinero para levantarse más mujeres pero tú tienes una buena y que te gusta y que es linda y que no sé qué ah no ya tú te estás creyendo la película y ese es uno de los problemas que tiene la gente que cuando se cree la película cuando se cree los niveles de poder que al final de cuentas son pasajeros hay muchísima gente que en su momento tuvo muchísimo poder y ahora no tiene nada y queda en el ostracismo tú sabes quién me sorprende que esté que haya sonado en esas fiestas de Puff Daddy Denzel Washington a mí me extraña muchísimo a mí también una gente como él que uno la ha visto siempre correcta sin ganas de sonido siempre concentrada en lo suyo tú dices wow pero hay que ver a qué nivel está o sea porque de repente Denzel Washington simplemente asistió a la fiesta en sí porque con toda seguridad puede ser o sea en esa fiesta no era que cuando tú entrabas de inmediato se revelaba ante ti lo que había porque la fiesta en sí es un mecanismo de filtración la fiesta en sí es un mecanismo de perfilar a quién quién es perdón perfilar quién cabe quién cabe en este escenario sí exacto o sea es una forma de perfilar quién quién puede ser quién puede entrar en el juego y habían varios grupos y varias zonas había zonas en las que la gente se quitaba la ropa y había zonas en las que la gente no se quitaba la ropa esa tiene toda la validez del mundo ojalá y muchísima de esa gente haya estado involucrado mínimamente y que solamente haya sido a esa fiesta porque de verdad si es así no va a quedar piedra sobre piedra en Hollywood no va a quedar piedra sobre piedra en la industria de la música de los Estados Unidos bueno Yulka gracias por estar acá en impolíticamente correcto y a ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo nos vemos en el próximo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.